A lo largo de los años setentas, Sean S. Cunningham no encontraba cómo lograr un éxito de taquilla tras su primera película, El Arte del Matrimonio, de 1970. Cunningham, en medida de que no lograba obtener proyectos rentables y necesitando más el dinero que por amor al arte, terminó entregando calcas de comedias exitosas de esos años y películas picantes, películas medio porno, algo que va de la mano con su obra más famosa. Durante ese tiempo Cunningham se hizo amigo de un joven Wes Craven y este lo juntó como parte de su equipo de producción para una película inspirada en el malanteal de la donceña de Ingman Berman, aplicada a la décima potencia en el grado de vulgaridad. Así, los dos terminarían entregando una de las películas más seminales del cine barato y Grindhouse del Horror, La Venganza en la Casa del Lago. Esto lo dejó muy marcado porque el cine del horror le parecía ser el material más rentable que se podía realizar si de verdad querías obtener dinero a partir de hacer cine. A esto se le sumaron los éxitos de otras personas más capaces del medio como Bob Clark como Negra Navidad, Tobey Hooper con la masacre de Texas y por supuesto, la gota que derramó el vaso en el medio del horror, John Carpenter y su Halloween. Así que lo pinzó unos minutos y dijo, si ellos pudieron, ¿por qué yo no podría? De inmediato considerado los elementos que hacían especiales estas películas y primero se decidió por el nombre. Tomando en cuenta de que Halloween y Negra Navidad tomaban los nombres de festividades, pues Cunningham ni tardo ni perezoso hizo lo mismo, pero al no encontrar atractiva la idea de hacer una película de horror de Pascua o… qué sé yo, la cuanza, Cunningham encontró la idea perfecta, El Viernes 13. Compró rápidamente la idea de hacer una película con el nombre de Viernes 13, en gran parte para ganar una carrera por el nombre con otra producción, y estos, para evitar problemas, terminaron llamando la película El Huérfano. Además de esto, pues antes del guión, contrató una empresa para que diseñara un logo llamativo para los estudios, idea bastante normal para esa época y que funcionó, porque los mismos productores de la película de Wes Craven, Georgetown Productions, aceptaron producir la película con un presupuesto de 500 mil dólares, situación pues que era bastante arriesgada para Cunningham, quien además de realizar la película, quería el control creativo de esta. Aceptó tras pensarlo un ratito y además estaba tan seguro de su proyecto que terminaría hipotecando su casa para tener un presupuesto extra. Ahora solo faltaba pulir el guión original que trabajaba con Victor Miller, un gran amigo que estuvo a su lado durante las anteriores películas y que en realidad hacía esto como un favor porque pues lo suyo no era el género del horror. Viernes 13 es una película fallida en varios sentidos. Cunningham no miente al decir que muchos elementos del horror de esa época lo inspiraron dentro de su película, como los puntos de vista del asesino tomados de Negra Navidad, Halloween y Tiburón, y de esta misma el uso de la música para acentuar la aparición del asesino. Pero son elementos que, si bien apreció, no sabe utilizar muy bien porque están dentro de una película que carece de un ritmo de suspenso cautivante y que no tiene mucho interés en desarrollar personajes atractivos como lo fueran en las demás películas. No estás emocionado porque el tiburón va a matar a la gente sino porque quiere matar a los héroes. Son, a excepción de Alice, personajes odiosos, cíclices, andantes, que curiosamente tratan de representar una visión jovial que no cuadra mucho dentro de la percepción ochentera, sino que más bien son rezagos de lo que fueran la década de los setentas. ¿Entonces por qué hablo de ella? Pues porque analizando sus protos narrativos y sus elementos, se trata de una de las películas más influyentes y representativas de su época. En su momento, la película de Cunningham inadvertidamente buscaba obtener dinero de manera fácil, pero viernes 13 comenzó a desarrollar esta asociación conservadora dentro del horror, de que el sexo es un factor determinante para el asesinato de los personajes principales. Una generación ochentera perdida en este mundo de irresponsabilidades que se dedican a fornicar y hacer unos tarados, invadiendo espacios de tradiciones de otros tiempos, degradando espacios que naturalmente tendrían un sentido de paz. Es por ello que sufren, que mueren y que son respuesta a la ira de un ser iracundo que también padeció consecuencia de esta ineptitud. Curiosamente el mensaje que resulta ser bastante conservador sería descuidado por las miles de voces críticas que reclamaban la violencia como una señal de decadencia dentro del cine norteamericano presente en viernes 13 y su violencia. Lo cual es algo notorio dentro de su respectiva posición, porque el trabajo de Tom Sabini, considerando el presupuesto, es espectacular. Su experiencia en el campo del gore ya representaba avances ante las producciones que había estado realizando en el pasado y para 1980 sus muertes no solo son realistas, sino memorables y crecientes, que van desde una navaja en la garganta hasta un Kevin Bacon falleciendo por una flecha debajo de la cama y la decapitación hacia una mujer de la tercera edad. Pasando por ese momento infame en donde me atrevo a decir, Cunningham y su equipo logran un efecto más aterrador que el mismo que se robó de Brian de Palma en Gary, irónicamente haciendo una escena agregada de último minuto. Viernes 13 se filmó de manera muy barata, incluso utilizando las instalaciones del campamento Nove Bosco de Nueva Jersey como un espacio para que todos se pudieran dormir dentro de una producción sin complicaciones, pero los rumores de que ésta se trataba de una de las películas más brutales de su tiempo llegaron a oídos de otros estudios, quienes de manera natural siguiendo el impacto de Halloween en la taquilla dieron ofertas para Cunningham, siendo el ganador de esta guerra por los derechos de Viernes 13 para Montpictures, por una oferta sin precedentes en el género del horror de 1.5 millones de dólares, casi el triple del presupuesto original y gastando un millón de dólares en la publicidad. Este efecto no se hizo esperar, se volvería un éxito de taquilla obteniendo copias en 110 salas del cine norteamericano, obteniendo 5 millones en su primer fin de semana y con 14 millones de dólares a nivel nacional, obteniendo otros 4 de manera internacional. Viernes 13 era una de las 17 películas que Paramount lanzaba ese año y ninguna se acercó a los números que arrojaba semejante vulgaridad. Al final, Viernes 13 se volvería la película número 18 en la taquilla mundial de 1980. Viernes 13 tenía este mensaje provocador y decadente, pero lo cierto es que dentro de mi experiencia, pues es una película que en mi infancia fue frecuente al igual que todas sus secuelas que salían año con año, porque era una mina de oro, era la mejor franquicia de Paramount y eran infaltables para estos ciclos películas de Canal 5 al lado de mi hermano. Quizás no lo pensábamos como un proyecto que dañaba a la juventud de su época, sino como una obra de entretenimiento estúpido y malsano que además generaba para mi hermano una de las figuras más importantes de su crecimiento infantil, un tal Jason Burgis, era su superhéroe. Fuimos unos niños raros, pero tuvimos una infancia muy bonita. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura de Zona Franca, aquí están en mis redes sociales. Viernes 13 es un producto muy fácil de encontrar, creo que están todas en Amazon Prime, entonces igual pueden hacer ese maratón que yo hacía de niño. Yo por mi parte yo creo que lo voy a hacer. Por cierto, se estrenó el mismo día que el cumpleaños de mi mamá, entonces no sé qué tenga que ver eso respecto a nuestro desarrollo infantil, pero algo tiene que ser. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!